Música Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a cambiar con la mota Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Música Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron La libré y me pelé por un rato Como perros que andaban buscando Le batallaron un par de años Música Se me fue una persona importante No voy a olvidarla A un amor que no tuve esperanza De visita llegué con mis padres O los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba A gente llegaron a la casa Y por primera vez Música Música Gracias.